Y me voy a donde tú te vas Y te vienes de donde yo ya vengo Sea en mi casa o donde tú estarás Contigo el tiempo nunca se pasa Y se quedaron encendidas las luces Y casi ni notamos que era de día Aquella noche fue larga y muy bella Aún veo las luces que allí veía Algo misterioso había entonces Fueron treinta minutos o toda la noche Acabábamos de conocernos a toda brisa Y nos amamos siempre con gran sorpresa Y me voy a donde tú te vas Y te vienes de donde yo ya vengo Sea en mi casa o donde tú estarás Contigo el tiempo nunca se pasa Nos hemos amado todos los veranos Sin dejar de amarnos ni un invierno Cuando nos separamos todo es un infierno Si no te veo pronto me iré al infierno Cada nota de la música que hago para ti Suena en mis oídos desde el día en que te vi A fuerza de amarnos me dejaste cicatrices Sé que te vas ahora Y no entiendo lo que dices Y se quedaron encendidas las luces Y casi ni notamos que era ya de día Aquella noche fue larga y muy bella Aún veo las luces que allí veía Y me voy a donde tú te vas Y te vienes de donde yo ya vengo Sea en mi casa o donde tú estarás Contigo el tiempo nunca se pasa